Me gusta la gente Sale a buscar por la calle Ese amor que jamás ha tenido Me gusta la gente Que no ha sufrido de celos Y quiere ocultar el sol Para que llegue la noche Y contar las estrellas del cielo Y nadar por el mar de los sueños Y sentirse muy bello del mundo Sin miedo a ninguno Y me gusta la gente Que vive así Me gusta la gente Que no ha sufrido de celos Y quiere ocultar el sol Para que llegue la noche Y contar las estrellas del cielo Y nadar por el mar de los sueños Y sentirse muy bello del mundo Sin miedo a ninguno Me gusta la gente Que canta Me gusta la gente Que sueña Me gusta la gente Que vive así Si Y Gracias por ver el video.